¿Será posible viajar más rápido que la velocidad de la luz? La respuesta es sí se puede. ¿Y qué nos da a entender que sí? Pues simple y sencillamente la interacción cuántica. La interacción cuántica funciona de la siguiente manera. Si tomamos una partícula de luz en la ciudad de Morelia y tomamos una partícula de luz o un fotón en Shanghái al otro lado del mundo en China de algún modo cambiamos la polarización del fotón A que tenemos en México y automáticamente el fotón que está en China cambiará también su estado. Ese cambio de estado, esa comunicación que existe entre el fotón que está en México y el fotón que está en China es la interacción cuántica. Y se ha comprobado que es 10.000 veces más veloz que la luz. Aunque lógicamente te diré que no es acertado pensar en usar esta propiedad de las partículas para comunicarnos a velocidades superiores a las de la luz. Lo cual sería muy positivo en el futuro para hablar con nuestras posibles bases espaciales repartidas en el sistema solar. Pero te diré que el problema con estas partículas es que en realidad uno no conoce la polarización del par hasta que no se mide. De modo que no hay forma de hacer que los fotones del otro lado tomen el estado que se desea para de esta manera crear una especie de código Morse o lenguaje binario de unos y ceros. Entonces de momento nos falta investigar pero existe la debido a la interacción cuántica que de verdad se pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!